En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos pero la reforma agraria va, de todas maneras va hay egoísmo sin nombre en gentes de mente placa que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre pero la reforma agraria va, de todas maneras va hay gente llena de histeria gritando con voz extraña que primero está la caña que el hombre con su miseria pero la reforma agraria va, de todas maneras va pero la reforma agraria va, de todas maneras va mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué pero la reforma agraria va, de todas maneras va pero la reforma agraria va, de todas maneras va que se mantenga en paz que se mantenga en paz, la reacción y sus fusiles porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va pero la reforma agraria va, de todas maneras va pero la reforma agraria va, de todas maneras va que ya la reforma agraria va, de todas maneras va que ya la ley del embudo, no está en el cañaveral que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos pero la reforma agraria va, de todas maneras va pero la reforma agraria va, de todas maneras va